del país, las malas condiciones de la infraestructura. En esta ocasión, en el hospital San Isidro de Tocoa, Colona, estuvieron nadando. Solo le faltaba una cañita para que pescaran, porque vea usted qué lamentable cómo se ha metido toda el agua después de una tormenta. Ocupaban una lancha y una caña. Y andaban nadando los pacientes, las enfermeras, los doctores. Mariel, la mayoría de los hospitales pues están ya prácticamente cediendo. Se le costó el puesto al director y al subdirector, la mala infraestructura de ello. Y ha pasado en todos, porque se hace de todo. ¿Cuál es la queja que tenían los de libre? Cuando estaban los directores anteriores antes de poner a las actuales autoridades. Eran cachurecos, lo principal. Pero no se quejaban porque estuvieran trabajando o no. Pero ahora mira las condiciones. Entonces ahora van a decir que es culpa de los anteriores. La salud está en agonía. Prácticamente la salud hondureña está en cuidados intensivos. Vea la infraestructura. No se construye un hospital. Se están haciendo otras cosas. Se invirtieron más de 30 millones en una grama de un estadio. Tanto que se está haciendo en otros lados, pero en los hospitales nada. Mariel, en Tegucigalpa no se construye un hospital desde cuándo. El hospital escuela está colapsado. Y vea usted en el sector de Colón, donde le estamos mostrando. La doctora Paredes llega con mucha expectativa al hospital escuela. Dice que en dos meses va a desaparecer la mora quirúrgica del hospital escuela. Hay un honduro nicaragüense que prometió 90 hospitales. ¿Te acordás? Honduro nicaragüense. Ah, ya me acordé de aquel caso. 90 hospitales prometió. Pero dudosa procedencia. No diremos más. Sí, nos reservamos. Pero en este caso, en el hospital de Tocoa, es lamentable usted la situación. Los pacientes, desconocemos qué sala sea esta, si de hombres, de mujeres, qué tipo de atenciones se den. Pero independientemente de eso, un centro asistencial, hombre. Que hagan la inversión correcta, la inversión en los centros hospitalarios. No es posible que el presupuesto que se esté invirtiendo sea tan inferior, pero tan mínimo, que da pesar ver cómo esconden o por qué no ejecutan el dinero que hay para obras. Y le preguntas al ministro y todo es bonito. Todo está bien y no pasa nada. Qué lamentable que nadie se preocupe por la salud en el país. Vea a estas enfermeras. Los pacientes tuvieron que moverlos de sala. La gente en agonía. Probablemente otras personas en estado de gravedad. Y el agua metiéndose a cántaros. ¿Por qué? Porque la gente está pidiendo y el gobierno no resuelve. Y no solo este, sino los anteriores. ¿Qué dice la población? 99, 22, 87, 42. A usted que no nos ve si no nos escucha. Se inunda hospital de Tocoa, Colón. ¿Qué está pasando en el hospital de su municipio? ¿Tiene usted alguna queja del sistema hospitalario? Los hospitales móviles pudriéndose. Libre no sirve. Libre es la máxima expresión del fracaso humano. Quien vota libre es un perdedor. Y los que es una desgracia nuestra Honduras. Dios salve a Honduras. Honduras dice de la miseria. El WhatsApp ya ha compartido ese televidente. Y obviamente que se sienten molestos y defraudados. Escuelas y centros de salud están así en Coray, Valle. En Valle vamos. Vos que sos de Valle, sabes la necesidad que hay en ese departamento es tremendo. Mariel, el hospital de San Lorenzo, después de ser el hospital modelo a nivel nacional, con aire acondicionado, decayó. Un político intervino, sacó la gente, metió a otros abanderados que tienen derecho a trabajo, pero que no eran enfermeras ni médicos. Tal vez Alba Consuelo falló como ministra de salud, pero como directora del hospital lo hizo muy bien. Y hoy en día, Mariel, porque a César lo que es de César, el hospital se recuperó con un aporte de doscientos mil empiras que hizo la alcaldía de San Lorenzo. Si el alcalde de San Lorenzo, don Elmer Ortés, no interviene y no hace este donativo, el alcalde se muere. Gracias a las autoridades municipales, gracias al alcalde, el hospital de San Lorenzo está literalmente con vida, para que me entienda, porque si de la Secretaría dependía... Estaba en cuidado intensivo entonces. Exactamente. Hicimos una serie de reportajes, Mariel, y nadie hizo nada más que la Corporación Municipal de Alcalde. Pero esta es la situación y para los televidentes que nos ven a través de YouTube y que nos ven en el extranjero, así como lo ven, el titular está correcto de mi querido compañero Ronnie. Se inundó el hospital de Tocoa, el techo se vino abajo, colapsó y esto pasó, equipo dañado, salas a una altura alta de agua, enorme cantidad de agua. Cuando estás enfermo, una palpitación extrema de tu corazón por un susto, te empeora la salud. Dice, ¿qué sirve que hagan esa